Bueno, estamos acá en el Café Pertutti, acompañados de Humberto Maggio, una de las grandes glorias de la historia de Racing, campeón del mundo en 1967. ¿Cómo estás, Bocha? Bien, Guillén, gracias por la invitación, muy amable, a disposición de ustedes. Bueno, Bocha, tenemos un ratito para repasar un poco de toda tu carrera, de tus logros en Racing y también todo lo que hiciste en Italia, en el fútbol italiano, que dejaste una marca grande en 10 años jugando allá. Sí, 10 años jugando. Pero bueno, vamos a remontarnos al comienzo. ¿Cómo no? Tus inicios se dieron en un club muy pequeño, pero del cual salieron unos cuantos jugadores importantes para la historia académica. Deportivo Huracán de Lavallol. En Arsenal de Lavallol. En Arsenal de Lavallol. Casualmente tenía un hombre, no era director técnico de nada, pero un hombre que se dedicaba mucho al fútbol, el señor Díaz, ¿no? Y él nos venía a buscar en auto, nos llevaba, inclusive cuando no había entrenamiento nos llevaba a entrenar en un potré, nos llevaba a Jus a todos lados, pero él nos cuidaba mucho, nos enseñaba primero que no quería que llegáramos pelo largo, el segundo no quería que digamos malas palabras. Tercero, nos enseñaba todo, de la vida, del fútbol. Y empezamos ahí con Cap, Sivo, después vino Angelillo, más joven que nosotros, Salgado, hubo muchos jugadores, yo ahora se me escapan a la memoria. Creo que uno de los últimos fue Shiro, Monti, muy buenos jugadores. El hombre se dedicaba a eso. Tal vez así que después yo pasé un año a estudiantes de Buenos Aires, ¿no? Juegué en la cuarta, me acuerdo un partido en primera con Barraca Central, me dieron 20 pesos en ese tiempo, ¿sabés lo que era? ¿Qué edad tenías vos? Y yo tendría 17 años, 18, no me acuerdo bien, 18 años. O 19, porque a los 20 años pasé a Quilmes. Quilmes jugué en el año en primera vez. ¿Fuiste con Cap también? Con Cap y con Sivo, los tres. Y después los tres se fueron para Racing. Los tres pasamos a Racing, y al año siguiente vino Angelillo Racing también. Que Racing cometió un error con Angelillo, acá no lo vieron muchos, fue un grandísimo jugador, tal vez que es. Es así que tuvo el récord de goles en el Inter, ahora lo batió Higuaín, el Pipita, pero más partidos jugó Higuaín. Angelillo creo hizo 32 goles en 33 partidas, en 32 partidos, algo así. 33 goles. 33 goles. Y Angelillo acá no lo vieron, y Racing lo tiene un año, y después se lo deja ir a Boca. Boca lo hace jugar un año y lo pagó 250 mil pesos en esa época, te amo. Al año lo vendió 6 millones, no, Siburi 10 millones, Angelillo 6 millones y medio, y yo el más barato, 5 millones. Yo fui al Bologna, Angelillo al Inter, y Siburi al Juventus, que salió varias veces campeón, fue boda de pelota de oro, qué sé yo. Ganó todo Siburi en la Juventus. Después pasó al final a Nápoles, cuando ya era grande. ¿Qué recordás de tus primeras épocas en Racing, en 1954, que debutás contra Chacarita, un partido y metes un gol encima? Mirá cómo es la historia, yo juego dos partidos en la reserva de Racing, me pasan a la primera. Juego tres partidos, debuté con Chacarita, después no me acuerdo qué más, tres partidos juego. Listo, conclusión, tres partidos. Y después no vuelvo a la reserva, vuelvo a la tercera. Y salimos campeón en la tercera, con Anido, De Vicente, Chancalé, Pore, Scattolini, Pasos, Portaluppi, Sander, que después fue a España, yo, Barrera, no, Barrera no vino más adelante, yo, y Verdú, un buen izquierdo, porque también de la... Y Sirri, y Sirri había venido de los Sander. Es un equipo hoy, salimos campeón de tercera. Y después, bueno, al año siguiente pasé en primera. A la primera, y ahí sí, tuviste continuidad y muchos goles. Ahí sí, tuve continuidad, hice bastante goles, salí segundo goleador, primero más seis. Dieciocho tengo anotado. Sí, dieciocho, más seis, 21, ¿no? Sí, más seis, 21. Y en esa tumbada le metiste un gol a Independiente por primera vez. Sí, de cabeza. ¿Te acordás cómo fue eso? Sí, vine un centro y yo me tiré casi atrás del suelo, cabecí al primer palo y lo pude meter, sí. Independiente, empatamos uno a uno en la cancha de Racing, ¿me acuerdo? Sí, tenés un buen registro en los clásicos. Sí, es bastante bien. Jugando con la camiseta de Racing jugaste diez veces. ¿Con Independiente? Contra Independiente ganaste siete. ¿Perdimos uno? Y perdiste uno solo. En la cancha de Racing. En la cancha de Racing. En la cancha de Racing. Y creo, si no me equivoco, el gol lo hizo Terravini, me parece. Y hubo uno en el cual vos eras jugador de Racing, pero que Independiente le gana 4 a 0 a Racing, pero justo ese no juguante. Yo no jugué, no jugué. Ese no juguante. Sí, a Independiente lo teníamos más, no de hijo, pero lo teníamos bien. Por ejemplo, en esa época, tuvimos 15 años sin perder con San Lorenzo. Yo jugué de diez años. ¿No? Entre Eddie Welder. Pero hubo 15 años que a San Lorenzo no le ganaba Racing. Y ahora yo creo que están iguales en algo. No, era una época muy linda de Racing. Y ese año que empezaste a tener continuidad en primera, en el 55 y en el 56, tus actuaciones te llevaron a la selección argentina. Sí, jugué de ese partido. Debutaste en el Panamericano, en México. En México salimos campeones uno y en el otro salimos... No, en la amateur salimos campeones, subcampeones. ¿Cómo recordás esos primeros partidos en la selección? Mirá, te cuento, en la selección... Yo me acuerdo, en el primer partido no me acuerdo si fue... Con Perú. Con Perú. Sí. Acabo en... Ah, por el... En México, en el Panamericano. En el Panamericano, bueno, en el Panamericano salimos campeones. No, no, subcampeón sale Brasil. Subcampeón, el Panamericano amateur, me confundo. En México también salimos campeones, amateur. Me juega Molina, yo, Beto Menéndez, tenemos un equipazo de amateur. Y salimos campeones. Pero en los sudamericanos, fíjate vos, en el Panamericano en México salimos segundo invicto. Ahí nos mató el referir, porque cuando jugamos con México nos echan tres jugadores. A mí también, tres jugadores. ¿Qué pasó que te echó? Gritar, insultar, qué sé yo, cualquier cosa. Y nos echaron a tres. Bien o mal, pero nos echaron a tres. Creo que jugamos con ocho y empatamos cero a cero con ocho. Para ellos fue un triunfo, para los mexicanos en ese tiempo fue un triunfo. Salimos segundo por ese empate. Empatamos con ellos y con Brasil, que yo no jugué con Brasil porque me habían dado un partido. Y Sibor hizo los dos, empataron dos a dos, algo así, o uno, no me acuerdo. Fue por protestar la expulsión. Por protestar, sí. Sí, me lo echaron, ya te lo echaron. Juntos, ahí hay un temita que es algo que me llamó la atención cuando miraba tus estadísticas. Jugando para Racing te expulsaron cuatro veces, todas en los últimos años de tu carrera. Y ninguna por una falta. Sí, por insultar. Dos por protestar, una por hacer tiempo, que Racing ya tenía un jugador menos, y vos hiciste tiempo y te terminaste echando, quedó con dos menos. Y otra por insultar al árbitro. Sí, el anuncio, el insultar al árbitro, el mismo referido me echó dos veces por insultar. ¿Te acordás cómo fue eso? No, no me acuerdo. ¿Qué pasó el enojo del momento que terminaste insultando al árbitro? Yo era jodido, porque me acuerdo, inclusive yo estaba ayudante, estaba con Gustavo Costa, y este árbitro que murió, Madorran, creo, ¿no? Madorran. Lo insulté, ¿no? Lo insulté y me echó. Ahora, fíjate, yo me voy al vestuario y el leima me dice, pero vos, ya tú, tan grande, yo andá, vos también andáte a la... Y ese leima es de Río Ceballos, donde estoy yo, y lo veo siempre, ahora no lo sé. Continuamos con Humberto Maggio acá, tomando un café con él, y nos está contando sobre su paso por la selección argentina, primero en el Panamericano en México, y después en el Sudamericano de Lima. Sudamericano en Lima. Te pasaste, metiste nueve goles. Teníamos un equipazo, mirá, porque la gente sacó la corbata más que Angelillo y Sibore. Y Cruz también. Cruz era un hombre que no te hacía centros, hacía pases, como Martilón y Enrasen, hacían pases. Era un fenómeno. Y Sibore y Corbata eran los habilidosos. Dos personas que llamaron la atención, inclusive Corbata, cuando salimos campeón, le regaló la camiseta, cosa rara en ese tiempo, no le tiraron la camiseta. Pero nosotros, mirá, te digo los resultados, 8-2 a Colombia. Ahí metiste cuatro goles. Cuatro goles. Tres a cero a Ecuador. Ahí no hice ningún. Cuatro a cero a Uruguay. Ahí hiciste dos. Dos. Seis a dos a Chile, también hice dos. Tres a cero a Brasil y ahí salimos campeones. Mirá esta anécdota, salimos campeones. Dio libertad estable, se fueron todos. El único que nos salimos, del hacha nos piraba a mí y a Angelillo, dormíamos con él, no quiso salir. Íbamos a la playa, nada más. Bueno, lo demás se fueron todos de joda. Volvieron el día del partido, perdimos dos a uno con Perú. Me acuerdo, vino el embajador que estaba en Perú, argentino, Dalton, un general, un coronel, Dalton. Se la agarró con lo estable, dice, vamos, es una vergüenza, yo tengo que trabajar en la embajada, me van a volver loco, perdimos, qué sé yo. Quiero la revancha, hagan la revancha, quiero la revancha. ¿Y jugaron un amistoso un par de años? Sí, escucháme. Vamos a la avistancia y estable dice, el que se quiera, bueno, no sé, dice, por el que se quiera hace la misma vida que hicimos antes, dice. La vida que hacíamos antes era esta. Desayunábamos en el hotel, nos íbamos al club, el revólver a 20 kilómetros, ahí entrenábamos, almorzábamos, descansábamos, entrenábamos y volvíamos, cenábamos y a dormir. Estaba media hora en la noche para salir por ahí por el bar. Bueno, una vida claustral realmente. Hicimos la misma vida y le ganamos 4 a 1. 4 a 1, era un equipo extraordinario. Y por Rossi era lento, pero te la daba sobre el perfil tuyo, aparte lo quería siempre a Corbatita al lado. Corbata, vení, Corbatita, lo llamaba siempre a Corbatita al lado de él. Por Corbata y me venía, un genio, Corbata era un genio. Yo me acuerdo del tercer gol que le decía Brasil, esta es la mitad de la cancha, agarró, la metió en línea horizontal, no en profundidad, en profundidad. Uno, dos, tres, me la dio a mí como diello. Se la clavé en el ángulo a Gilmar, creo que era, no me acuerdo, ¿no? El arquero del Santos. Un equipaz, un equipaz, ¿cómo jugaban esos muchachos? ¿Cómo jugaban todos? Éramos 5 de Racing, ¿no? Sí, sí. Y Angelillo que un año antes estuvo en Racing, después Faboca ese año. Pero éramos 6 de Racing, la base. Domínguez, Delacha, Cacho Jiménez, Corbata y yo, y Angelillo. Después estaba Bayro de River, Rossi de River, Sibori de River. El Wynn de Independiente. Estaba Shanley que era de gimnasia. Jugaba bien Shanley. Ese partido que vos me nombrás, que hicieron un amistoso más porque habían perdido y organizaron un amistoso para cambiar la imagen del equipo. Ese fue tu último partido que jugaste para la selección argentina. Sí, después yo me fui a Italia. Porque después ahí te vas al Bolonia. Por eso jugué 12 partidos en la selección e hice 12 goles. Una casualidad, 12 partidos, claro, hice 9. Uno de los mejores promedios. Sí, un buen promedio, 12 goles. Y después yo me fui para Italia. Y yo jugué acá, como me acuerdo, con Rosario Central y me fui para Italia. Sí, un partido y te fui. Sí, me fui para Italia. Y allá en Italia, tu primer equipo fue el Bolonia. Bolonia, un equipo fantástico. Mirá, te cuento anécdotas del Bolonia. Yo jugué más o menos, no jugué muy bien, jugué bien. Pero ahí, la gente sabía, yo jugaba bien, pero no rendía. Tal es así que me la prestamos la atalanta. Pero el Bolonia, el presidente era Dallara. Dallara era uno de las más que era, que soy un tipo de mucha guita. Le gustaba el fútbol. Y fue campeón 34, 30, 34 con el Bolonia. Lo llamaban los cuadrones que el mundo tremorra fue. El equipo hacía temblar el mundo. Y el presidente era este hombre, que cuando estaba yo era él. Y volvemos, fíjate vos, en mil nueve, no me acuerdo. Llegan primero Inter y Bolonia. Juegan el miércoles, la final. El tipo se muere el marco. No vio final el campeón del mundo, el campeón de Italia al Bolonia. Después el Bolonia le gana al Inter. Vuelve a salir campeón el Bolonia. Y el hombre no la vio porque se muere un día. Sí, sí. Son cosas que suceden. Son cosas que suceden, sí. Y en el Bolonia igualmente vos metiste unos cuantos goles. Sí, metí goles, pero la gente sabía, yo jugaba bien, porque tenía partidos muy lindos y todo, ¿no? Pero, qué sé yo, no rendía. Tal vez así que me daba el Atalanta a préstamo. Ahí jugué muy bien, el Atalanta jugué muy bien, la verdad. El tipo, mi ídolo era el Alfredo Di Stefani. Yo de grande jugaba el tipo así, atacaba, defendía. Acá tengo unas imágenes para recordarte. Ah, me diste, son estas lindas. De tus épocas en el Bolonia. Claro. La temporada 57-58 acá. Bueno, ahí está ese técnico que hablamos del Gordo Díaz. Te enseñaba cómo pararla con el pecho. ¿Ves acá yo como pateo con el pila pollo a la izquierda? ¿No? Pues todo el mundo te dice, pie de apoyo al lado de la pelota. ¡Pen hombre! Pero no te dicen qué tenés que hacer para manejar la pelota donde querés que vaya vos. Pues la gente, mucha gente pone el pie de apoyo a la pelota, pero la tiran para afuera, para cualquier lado. En cambio tenés que poner el pie de apoyo y el cuerpo inclinarlo de acuerdo a donde querés vos que vaya la pelota. El tipo nos enseñaba todo eso, unos detallistas extraordinarios. Y él hizo mejorar mucho tu pegada, tu precisión en los pases. Aparte, a pararla con el pecho, él tenía esa famosa azorca y parábamos, cabeceábamos, perfil derecho, perfil izquierdo. Yo no fui un gran cabeceador, pero más o menos me la defendía. Y te enseñaba a pararla con el pecho, a pararla con la derecha y la izquierda. Y yo, a raíz de eso, yo le pegaba bastante bien con las dos. Era derecho, pero le pegaba con la zurra bien. Con pelota en movimiento, con pelota a pararla. Le pegaba bastante bien. Y él los hacía practicar con la que menos sabíamos. Pac, pac, pac. En cambio yo veo ahora, los técnicos, no quiero generalizar, pero las pocas veces yo vi yo las inferiores. Los técnicos no se veían. Había dos pibes, nunca me olvido, había dos pibes practicando, el que era derecho con la derecha, el que requiere lo que ni quiera. Se pasaba uno la pelota al otro. No había uno que le diga, pibe, vos sos derecho. Esta práctica con la izquierda. No vas a hacer un fenómeno, pero te vas a perfeccionar. En cambio, empatea con la que sabes. Empatea con la que no sabes, si estás con tu compañera. No, 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 no le hacía nada. Hay detalles que uno, viste. Y ese técnico en el Bologna es uno de los cuales más cosas te enseñó. Sí. A mí el que más me enseñó fue el gordodí. El gordodí en el que más me enseñó. Pero allá en Bologna, por ejemplo, te enseñaban a correr la cancha. Por ejemplo, hay una frase de nunca, me quedó grabada. Si vos sos medio campista, tratá de no gambetear cuando tu línea de cuatro sale. Porque la llegás a perder, la agarrás a todos mal parados y facilitas el contragolpe. Y es verdad. Esos son pequeños detalles que te ayudan, viste. Después, no sé si hablas, que yo también lo aplicaba en Independiente. Dice, bocha, hay tres mediocampistas y tres delanteros. Si el win izquierdo pierde la pelota, el win derecho, te hablo de los mismos términos, el win derecho tiene que salir a ser el cuarto volante. Se van corriendo a poquito y el despacho libre tiene que gustar. Y si es del otro lado, igual, pero para el otro lado. Te enseñaban esos pequeños detalles, viste, que te quedan grabados. Y te quedaron y vos después los aplicaste cuando fuiste entrenador. Los había uno, los trató de aplicar, los flan, los trató de aplicar. Bien o mal, pero trató de aplicarlo. Y cuando te vas del Bologna, después pasás a jugar al Atalanta. Al Atalanta, el mejor año. Que ahí fueron tus mejores años en Italia. El Atalanta sí que hubiera la selección de Italia. Tres temporadas, en dos fuiste el máximo goleador del equipo. Sí, del equipo, sí. El equipo y... Por eso te digo, era un volante y podía hacer goles. No era un volante ofensivo, era un volante de toda la cancha, pero hacía goles, bastante goles. Y ahí aprendí a entrenar. Pues yo era medio reacio al entrenamiento. Me entrenaba bien, pero no era a fondo. Y yo vi, ese año había ascendido al Atalanta. Y vi los pibes jóvenes, cómo corrían, cómo se mataban en el entrenamiento. Y me contagiaron. Yo fui, cuando vine acá a la Argentina. Siempre lo hablamos con Rulli, con el Chango, con el Seca, con el Seca, y me decían, viejo, venís a robar acá, me decían. Y yo corría más que ellos. Y Rulli siempre dice, el Bolsa jugaba mejor que nosotros y corría más que nosotros. Ya venías con un entrenamiento de Italia. Aparte yo, te cuento, mirá, no fue nada, pero yo desde el pie, para jugar en los potreros me había acostado temprano. Amaba el fútbol, yo amaba el fútbol. Mi casa, las paredes estaban todas sucias porque yo con la pelota lloverando, se había acabeceado contra la pared. Le rompía las macetas a mi vieja, las plantas. Yo jugaba todo el día la pelota. De noche, antes no había tránsito. Con la pelota de goma jugábamos bajo el farolito. De noche a las 8, 9, 10. La famosa Pulpo. La Pulpo, muy bien. Esa de 20 y de 40 había, que le decíamos nosotros. No, estábamos todo el día con la pared. Y la pared nace en las calles. Vos hacías la pared, tirabas contra la pared y te ibas del otro lado a buscarla. Ahí nace la pared en los barrios. Que ahora no es que, ahora no hay lugar. Un poco a los pibes les gustan más las maquinitas. Y para jugar al fútbol no hay espacio. En las calles ya no podés jugar al fútbol. Se recuerda cuando era chico, también jugaba la pelota en la calle. Y te estaba hablando 20 años atrás. Te da la técnica eso. Y hoy, por las calles donde yo jugaba, ya no se puede. Y eso te da la técnica. Juega en la calle con la de Cibola, Pulpo. ¿Sabes qué técnica? Te da la cara. Todo, todo. Hoy los pibes no tienen esa facilidad de poder jugar tantas horas al fútbol. Aparte les gusta más la maquinita que el fútbol. Y cuando estuviste en el Atalanta, te volviste a reencontrar con jugadores como Sibori. Sí, con Angelillo. Que lo enfrentaste con Angelillo. Estaba cusquearon ese tiempo. Que ellos brillaban y salían goleadores en el Inter, en la Juventus. Angelillo fue ídolo en el Inter. Y Sibori y la Juventus. Los dos, los dos ídolo. Acá tengo una foto en la cual en un partido de la Atalanta, antes del partido, te lo cruzas a Sibori. Sí, al cabezón le decían. Qué jugador, qué jugador. Mirá, acá una foto cuando tus compañeros de la Atalanta. Juegan bien al fútbol todos estos pibes. Que era un equipo que venía desde el ascenso y hizo muy buenas campañas. Y firmó buenas campañas. Pero lo sigo, me gusta seguir. Los equipos que jugué yo me gusta seguir. La Atalanta, Bologna, Inter y Fiorentina. Y ahí esas grandes temporadas en el Atalanta llevaron a que la selección italiana te llame. Me llame en la selección. Jueve pocos partidos, me llamaron porque te explico. Selecciona a Bonniperti. Bonniperti fue un gran jugador de la Juventus. Fue presidente de la Juventus también. Un gran jugador de Selecciona. Yo jugué cinco o seis partidos nada más en la selección de la Atalanta. Cinco o seis partidos nada más. Y jugué. Jugamos, me acuerdo, contra Chile que el transferí nos perjudicó tremendamente. Ese partido te quería hablar justamente. Porque vos sos uno de los jugadores que jugaron un Mundial, pero con una selección que no fue la Argentina. Y encima en un Mundial en el cual estaba Argentina. ¿Qué significa para vos estar pero no con... Te explico por qué. Porque en Argentina, sea el 58 o el 62 no nos llaman. Porque estaba Colombo y él decía, en Argentina hay muchos jugadores como ellos. Por nosotras, ¿no? Podría ser verdad o no. Aparte, a mí no me dolió no jugar para Argentina. A mí me ponía contento que en ese tiempo existen los jugadores que estaban en Argentina. Cosa que hoy no lo hacen, ¿viste? Hoy vienen más bien jugadores de Europa que de Argentina. Argentinos que están en Europa que argentinos que están en Argentina. Y antes al revés. Y a nosotros eso nos gustaba, nos agradaba. Que no jugamos, bueno. Pero está bien, como se llama este hombre Colombo, dijo, ¿no? En la Argentina jugadores como nosotros hay muchos. Puede ser. No nos llamaron. Ni el 58 ni el 62. Tal vez así que Angelí no juega las preliminares para Italia. Pero no juega el Mundial. Vienen Sormán y Altafini. Dos brasileros. Sormán y Altafini. Nacionalizados. Y me llaman a mí y a Sibori. Y sí, Sibori estaba, pero en el partido, vos jugaste un partido contra la famosa Batalla de Santiago. Acá tengo unas imágenes. Se llamó la Batalla de Santiago porque se armó un tumulto. A los 7 minutos nos echa al 4. No me acuerdo cómo se llama. El 7 era Ferrari. El 4 no me acuerdo. Bueno, ¿no? Y a los 29 era... A los 2, en 29 minutos quedamos con 9 hombres. Aguantamos todo el partido. Y la última jugada, al 40 y algo, patean al arco y Bufón era especialista. Se tiraba siempre, nunca miraba. Va afuera, la dejó. No, él se tiraba todas las pelotas. Y viene el corner. Y ese corner cabecea uno y nos mete el gol. Y después ya estaba una cera, nos fuimos todo arriba y con 9 hombres, Toro nos hace el segundo. El segundo, sí. Pero te quiero decir, a mí había un tumulto, cada rato había tumulto, porque el referente nos hacía de todo, ¿no? Tal vez así que nos dejó con 9 hombres. Que hay un tumulto y yo voy a mirar y en sexto sentido hago así, viene Iván Sánchez y me dio un pinón a Narelle. Me la fracturó, me tuve la... Y yo jugué todo el partido, con la Narelle fracturada y un problema en el tobillo. ¿No había cambios? No, había cambios. Tal vez así que al terminar el partido me vendan y después me enllezan el otro día. Me enllezan. Yo me quedé en Argentina, pero allá lo recibieron como todo, con bronca, todo. Yo me salvé porque me considero el mejor, porque jugué los 90 minutos con la Narelle fracturada y el tobillo hecho bolsa. Y hay una versión que se puede leer en algunos lugares de que venía un enojo por una discusión con Lionel Sánchez, de que él te recriminaba que vos, siendo sudamericano, te vendiste para un equipo europeo. ¿Te dijo algo de eso en la cancha o vos un mito? No, varios de ellos. Dicen, andate a la Argentina, amigo, así, batón. Dicen, andate a jugar para Argentina. Argentina está en Rancagua, creo. Que me decían, Argentina está en Rancagua. Bueno, sí, pero eso lo daba molina. Ya eso uno lo superaba, esas cosas. Pero el problema fue lo otro, la piña que me dio. Y bueno, después del paso en la selección, a vos te compra el Inter. El Inter que tenía un técnico, que era Elenio Herrera, que era un revolucionario para esa época y que, si bien no fue el inventor, implementó y logró triunfar con el Catenaccio. El famoso Catenaccio que después, bueno, tantos años identificó al fútbol italiano. Claro. Ahora Italia fue distinto. Tu juego, ¿cómo se integraba en un juego tan definitivo? Te explico, porque yo en ese tiempo era hombre, él no me compró a mí, a mí me compró el presidente. El presidente me compra, por eso él estaba con bronca conmigo. Me compró el presidente contra la opinión de él y todo, me compró el presidente. Y él de visitante me ponía a mí. De visitante, algunos partidos locales jugué, pero después empezó a poner visitante. Y de local lo ponía Mazola, Mazola era un tipo, un pibe, un 8 rapidísimo, tenía 20, 21 años en ese tiempo. Era el hijo de los famosos Mazola que murió en un accidente aéreo. Y jugaba bien, el pibe, pero era rápido. Entonces de local jugaba el pibe y de visitante yo. Y así quedó. Y después me tuve que ir. Yo y Buffon no tuvimos que ir a la Fiorentina y volvieron Milani un 9 y un arquero, Sarti, un gran arquero. Y fueron campeones igual de la liga. Sí. Pero te tuviste que ir por diferencias con el técnico. Por problemas con el técnico, sí, me tuve que ir. Y cuando vos te vas al final te terminás perdiendo después toda la gloria posterior del Inter. Sí, el Inter salió campeón por ese equipo. Copas Europeas. Perdió en Nueva Cá, 1 a 0 por el Independiente y después le ganan allá. Y van a la final a Madrid, juegan la final que gana el Inter, 2 a 1, 3 a 1, no me acuerdo. Y me perdí lo mejor del Inter. Te perdiste lo mejor porque te terminaste yendo a la Fiorentina. Sí, la Fiorentina. Y en la Fiorentina te fue bien. Jueve bien, la Fiorentina fue bien. Tal vez así que el último año me designé el jugador del año, todo, de la Fiorentina. Y tal vez así yo me cargaba con Pizzutti, a veces por teléfono. Y Pizzutti me quería traer a Razi. Y le digo, mira, yo estoy en la Fiorentina, estoy bien, voy a ver, tenía que arreglar el contrato. Allá en todos los clubes, antes de ir a la pretemporada, tenía que arreglar el contrato. Y yo hablé con él, el presidente es un fenómeno. Y le digo, bueno, yo me agrandé, quiero ganar tanto. El presidente me dice, no, tenés un presupuesto, vas a ganar tanto. Y yo, no, presidente. Y entonces no pude viajar, me quedé. Me dice, el lunes vas a ver que vas a venir y vas a estar más tranquilo. La mía, Pizzutti. Pizzutti, vos siempre me querés. Y yo, sí, bocha, yo quiero que vengas acá para jugar en marzo, abril. Empezamos el campeonato en marzo, vine acá a la quinta fecha. Entonces vuelvo allá y le digo, el presidente me aumentó. Y me dice, no, bocha, tenemos un presupuesto, más que Humberto, no me decían bocha. Tenemos un presupuesto y lo respetamos. Le digo, bueno, yo le hago una propuesta. Si yo acepto a Gustav Mises, me deja ir en marzo a la Juega de Raza. En mi club de toda la vida de Buenos Aires. Prometido. Y justo una noche, vamos de Vistanti y ganamos en Milán. Al Milán, o al Inter, no me acuerdo, 2 a 1 ganamos. Con la Atalanta. Con la Fiorentina, perdón, con la Fiorentina. Me llama el presidente, bueno, si ganamos el domingo, te vas. Y le ganamos al Vicenza 5 a 1. Y me dice, te vas, te vas. Y justo al domingo siguiente había un partido con... Se suspendía la fecha. Había un partido de la Cereza. Y jugábamos nosotros una amistosa que hiciera un partido a beneficio mío. Y me vino. Y cuando vos te volvés de Fiorentina, te volvés justo. Porque estamos jugando a la Copa de Italia, que en las fases previas, en los partidos, habés metido un par de goles, todo. Y antes de la final, vos te venís para Racing. Y cuando ya estás en Racing, Fiorentina juega la final y sale campeón. Y sale campeón. Atalanta creo que pasó lo mismo. Estábamos jugando a las Copas y yo me vine y me pasé de club. Eso te iba a comentar, que lo tengo yo acá anotado. Vos te vas de Racing en el 57, Racing sale campeón en el 58. Te vas de Bologna en el 59, en el 61 gana la Copa Mitropa. Te vas de Atalanta en el 62, la temporada siguiente gana la Copa Italia. Te vas del Inter, ahí sí saliste campeón. Tuviste un título, pero después te perdés toda la gloria del Inter. De la Fiorentina te vas y después salí campeón. Parecía que estaba todo preparado para que cuando volviste a Racing, que te cobraras todos los títulos que te habías perdido, llegaron todos juntos cuando viniste a Racing. Y después, sí, la verdad, con una... Y yo vine acá en la quinta fecha. Yo te digo la verdad, yo venía simplemente a terminar dignamente mi carrera en Racing. Y me encuentro acá que estos muchachos llevaban quince o seis partidos invictos. Y yo, ah, esto es distinto. Y yo vine acá y no jugué el primer partido. Los vi con Banking, cero a cero en la cancha de Racing. Y yo voy a Chacarita. Que solamente los dos partidos en Chacarita. Igual que tu debut. Y también ganamos un a cero, que hizo el gol del Yaya Rodríguez, creo. No me recuerdo. Sí, sí, el Yaya Rodríguez. En el otro habían ganado, pero cuatro a cero. Sí, cuatro a cero, yo hice un gol. Hiciste un gol y te hicieron un penal. Sí, penal, sí. Y después no lo pateaste vos, pero generaste ese penal. Pero, bueno, cuando llegué la primera vez a Racing en el 54 o así, tenía cuarenta y pico. ¿Qué tal a jugador? Estaban bravos, Méndez, Sime, D. Lacha. Cualquier cantidad. Y Sime, mirá lo que eran los profesionales de antes. Sime, yo debuté en la reserva de Racing. Y Sime juega conmigo en la reserva de Racing. Él me dice, pibe, vos juega bien, pero pasamela a mí que yo te la voy a dar. ¿Y sabe por qué quería jugar en la reserva de Racing? Sime era viejo, grande, mayor. Y él quería agarrar el estado físico. Uy, no te juegan. Juegan tres partidos en primero, no querés jugar más en la reserva. A lo mejor, ¿no? A lo mejor sí, pero... Pero tenía otra importancia la reserva, que otra repercusión también. La gente iba a ver el partido. Sí, iba a ver, y la tercera también tenía mucha repercusión. Era importante. Se jugaba solo los domingos, no había tanto aburrimiento. Se jugaba solo los domingos. Eso sí. Y vos me hablabas de que Pizzuti te llamaba que quería que... Sí. ¿No te iba avisando ya que vení, que se está formando un equipo importante? No, él me dijo así. Chicos que salen de inferiores. Él me dijo así, Gocha, quiero que vengas, pero si podés venir para empezar el campeonato en marzo. Si no, vení más adelante. Y bueno, ellos fueron... Vine para marzo. No, vine a fin de marzo, ahora me acuerdo. Que los vi, hay un partido con Banfi y después yo creo que aparecí en los primeros días de abril, creo, no estoy seguro. Con Chacarita casualmente también. Sí, 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 en abril es tu regreso. Claro, claro. Y ese campeonato, bueno, después ahí lo que ya todo el mundo sabe, la gloria del equipo de José. Sí, el campeonato. El campeonato local. El campeonato local, el libertador, el intercontinental, todo. Era un equipo, mis amigos, yo tengo muchos amigos acá de Racing de esa época, dice, Gocha, nosotros estamos seguros que ustedes nos perdían. Y a la hora tuvimos mucho empate, pero perdimos solo con River, ¿no? Ese día con River tuvimos que caminar como cinco cuadras porque el micro no pudo entrar, de la gente que iba. Y tuvimos que ir caminando, la gente no te decía nada, ¿viste? Pero tuvimos que ir caminando. Y perdimos dos a uno, un partido, me acuerdo, de Pirino más de cabeza creo que hizo el primer gol. Y perdimos dos a uno. Y hubo uno que estuviera muy cerquita de perderlo con Gimnasia. Gimnasia que empatamos. Y que lo empata Martinoli en el... Sobre la hora, ¿no? Sí, sí, sí. Con Gimnasia ganábamos un a cero que Patillo y un tal Martín como el nuestro la tiró en contra creo. Después perdíamos dos a uno y Martinoli sobre la hora empató también. No, tuve mucho tiempo con Atlanta, perdíamos dos a cero y también lo empatamos dos a dos. También el Yard hizo el gobernador. No, tuve un partido que perdíamos y empatábamos, remontábamos, digamos. Y después el año siguiente jugar la Libertadores y todo lo que... Pero mirámos la Libertadores. Eran 20 partidos de la Libertadores. Fue la más larga de la historia. La historia, con tres finales. Va, con la final con Nacional. No, primero jugamos la final con el Universitario de Lima para ver quién era el primero en la zona. Un desempate, sí. Y después la final con Nacional. Y después la final con el Celtic. Tres partidos. 20 partidos de Copa y 3 del Mundial. 23 partidos. Y éramos siempre los mismos. Yo con los años que tenía jugué 19. El que más jugó fue Perfumo, creo, y no sé qué más. Y el Panadero, creo. Jugaron todos los partidos. De todos, sí. Aparte jugamos de local. Yo jugaba menos, pero los muchachos jugaban los partidos locales. Por ejemplo, cuando jugamos con la Libertadores, con Bolivia, con Colombia, jugamos domingo, el campeonato. Martes con Colombia y jueves con Colombia. Eran dos equipos. Sí, viajaban y jugaban los dos partidos. Sí, exactamente. Ese viaje muy famoso, ¿no? El problema en el avión. Yo me dio un jabón. Yo dije, nos matamos. Yo grité, nos matamos. Y Pizzuti dijo, chau. Pizzuti dijo, chau. Me viste más frío. Sí, se vino abajo. Me acuerdo. Después fuimos cuando venían algunas hinchas de raza, de mujeres. Las señoras de un amigo mío, las señoras de Perfumo. Venían dos o tres mujeres hinchas de raza. Y cuando se normaliza el vuelo, el avión, que dio un golpe bárbaro, se normaliza, las mujeres empezaron a gritar. Ya lo ve, ya lo ve el equipo de José. Si nos salvamos hoy, van a salir campeones ustedes. Estaban todos confiados. Claro. Y yo así, boom. Y después se la dio todo. ¿Sabes lo que es? Se la dio. Entonces, cuando llegamos, nos invitaron a una copa, al Salón Vic, qué sé yo, ¿no? Y le preguntaron al comandante, ¿qué pasó? Dice, no, acá es normal los pozos de aire, en Colombia. En ese tiempo, a las seis de la tarde, más de ahí no salían los aviones. Tal vez así que tenía que bajar un jet, le decíamos el jet, y nos bajó y nos metieron en dos aviones de 40 personas. El nuestro salió. Pizzuti dijo, todo al primer avión. Pizzuti, viste, todo al primer avión. Fuimos todo al primer. Y el segundo nos salió. Y me acuerdo cuando hizo, ¡ah! Y después le preguntaron, ¿por qué? No, el pozo de aire. Y dice, ¿por qué se desvió todo? Dice, no, porque cuando se normalizaba me encontré con la montaña. ¿Te imaginas? Y las mujeres empezaron a decir, ya lo ves, el equipo José, qué guapa que era. Y me acuerdo cuando llegamos, la señora Perfume se desmaya. Viste, cuando vas a bajar la escalera, se la agarró Martino y le quedó. Si no, se cae, se mata. Y se desmayó la piba. Y después de eso, tuvieron que seguir haciendo más viajes por la copa. Sí, viajamos a todo lado. ¿No tenías ningún temor a volver a subir un avión? No, ya estábamos acostumbrados a los vuelos, estábamos acostumbrados a los dos autores. Pero después de ese sacudón, ¿eh? Igual, viste, pero igual ya estábamos acostumbrados. Viajamos en, ¿sabes lo que hago? A veces, por ejemplo, Racing. Yo jugué en Racing, ese equipo de Cibó, del C-25. Jugamos el último partido acá con, no sé con quién, con Chacarete. Y al otro día jugábamos en Chile, y al otro día en Brasil, y a los dos días. No, viajamos por toda América. Hicimos como 30 partidos en un mes. Yo me vine, los cinco de la selección nos vinimos de México, ¿no? Nos tuvimos que venir. Entonces seguía la gira. Y como ahí, por ahí estaba Chacarete y Lanul, jugaban con Chacarete y Chacareta de Lanul. Y proseguían la gira. No, antes eran terribles las gira. Jugaban cada dos días, cada dos días. ¿Y cómo fue volver a Europa para jugar en Escocia, en el estadio de Glasgow? ¿Otra vez a la gala? Era bravo, jugaban bien eso, jugaban bien. La verdad jugaban bien. Eliminaron al Inter de Rennes. Sí. Y le jugaban bien. Y allá nos ganaron 1-0, que podía ser los más goles. Y en cambio acá perdíamos una cera al minuto, a los pocos minutos, penal. Y después empatamos, un centro mío y Rafa de cabeza. Y después el segundo gol, el Yaya, de sur, ubicado como bien. Le metió un zapatazo al Vasco. Pero jugaban bien. En cambio, el tercer partido fue una masacre. Todos se peleaban todos, pegaban todos. Y echaban tres de ellos y a nosotros los dos, Basile y así que. Ahí Rulli, Rulli fue la figura esa. No te digo, allá en La Plata, Rulli fue la parte de quitar, meter, pasar, llegar, un fenómeno. Ya te digo, fue un partido muy sucio. Muy sucio. Muy sucio. Y hablando de partidos sucios, en esa época se habla mucho de los partidos entre Racing y Estudiantes por esos años, a fines de los 60. Los tenía más traeros. Estudiantes le gana la final del Metropolitano en el 67 y en 68 lo eliminan el Libertadores. ¿Cómo eran esos partidos contra ese equipo de Subeldías? Muy tirantes. Ellos eran un equipo a los Subeldías. Sucio, digamos sucio, porque metían, pero nos complicaban a nosotros. Igual Racing tampoco era un equipo... No, Racing también metía, ojo, el Panadero, Basile, el Perfumo. Bueno, eran nene de mamá, como que nene de Marte Mil, pero jugaban bien, pero ellos jugaban bien, aparte metían. Era un equipo muy organizado a los Subeldías, como que nos complicaban mucho. Inclusive nosotros veníamos invitados también de muchos partidos y nos gana Estudiantes en la cancha de Racing. De acuerdo, 1 a 0, 2 a 1, también. Nos tenía mal traeros, mal traeros, la verdad. Era difícil jugar con ellos. Yo te lo digo, pero era difícil. A mí me marcaba Bilardo siempre, me volvía loco. ¿Bilardo era el que te marcaba vos siempre? Sí, siempre. ¿Y cómo era Bilardo con la marca? Porque era un jugador más... Sí, era sucio, te metías, pero el equipo ya tenía un plan de trabajo. Jugaba muy bien, porque Madero era un señorazo, un jugadorazo, Pachamé, Echecopar. Había jugadores que jugaban bien, La Brujita, La Bruja, pero no La Bruja. Había un jugadorazo, jugadorazo de primera línea. No, era un buen equipo, vino con Lidardo un tipo alto, pesaba en el área. Era uno de los rivales que tenían. Era difícil, no tenía mal traeros. Estaba el Clásico con Independiente y después con Estudiantes, era el partido que le seguía con más pico en esa época. Era el rival de la época, Estudiantes. Y por algo fue campeón después de un par de años. Y después, bueno, vos jugás el Nacional del 68, Terraci llega hasta las finales y pierde y ya llega al partido de definitorio con Vélez. Ahí hay una cosa irregular, me acuerdo. Porque nosotros estamos para campeonar. No, jugamos un triangular con Río Bribélez. Sí, pero estamos primero, ¿de acuerdo? Tenemos que jugar con Independiente, ¿no? Fijate vos, jugamos, primero ya a Estudiantes le había ganado a Platense en la cancha de boca, el cuadrangular ese. Ahora, Estudiantes le gana a Platense en la cancha de boca, con un hombre menos. Ganaba a Platense 3 a 1 y Estudiantes se lo da vuelta, le gana 4 a 3. Eso es un miércoles. Nosotros tenemos que jugar el jueves, llueve, jugamos el viernes con Independiente, vamos a lo suplementario, ganamos 2 a 0, hice un gol, yo, qué sé yo. Y después, Valentín Suárez nos hace jugar 48 horas después, que no es reglamentario. 48 horas después no es reglamentario. Porque jugamos a la noche, viernes a la noche, y jugamos domingo a la tarde en San Manuel. Estudiantes, en primer tiempo, 0 a 0, aguantamos y después nos mete 3 a 0. El primer gol, Madero, del tirolero, un golazo bajo. Ah, pero ese es del 67. El 67, ¿no? Ahí está. El 67. Bueno, vos decís 68. Del 68, el triangular, River, Vélez y Raz. Claro. Que ahí jugás el último partido de tu carrera contra Vélez. Claro. Nosotros, mirá vos, nosotros jugamos el último partido con River, empatamos 1 a 1 y Vélez gana y quedamos los 3 primeros. Sí. Perdimos los 2, con River y con Vélez el último partido, 4 a 2, que yo hice un gol. Metiste un gol y ahí te despediste del fútbol. Y me acuerdo el detalle, terminó el partido y Mario Ceja se fue corriendo y nací a la hija. Se fue corriendo al sanatorio porque nací a la hija. Y bueno, casi te despedís como campeón. Pero bueno, no se pudo dar. No se pudo dar, pero me hubiera gustado. Pero viste, en ese tiempo a lo mejor mucho no prestabas mucha atención. Pero perdimos los 2 partidos, con River y con Vélez. Y ya en los últimos tiempos de tu carrera, ¿ya venías pensando la idea de ser entrenador en un futuro? Sí. ¿Sabés por qué? Cuando yo era jugador, Ramos Ruy, que era presidente de AFA, me decía, vos tenés que ser técnico de la selección. Yo decía, pero yo no tengo experiencia. Vos ahora venís a practicar al lado del técnico, era Minera el señorazo. Fuiste el asistente técnico en parte de parte. Extraordinario, Minera extraordinario. Y yo aprendí al lado de él. Yo miraba, era el ayudante de él, miraba, y aprendí al lado de él. Yo termino el fútbol, como dijiste vos, con Vélez. Y el 5 de enero ya técnico de la selección. Tuve tiempo de pensar que abandoné el fútbol, ni me. Sí, sí, fue inmediato. Yo también invicto en la selección. Y en la selección sí jugaste amistoso. Sí, amistoso. Dos con Chile, dos con... Con Chile, La Plata, Rosario. Ramos Ruy fue el primero a implantar el fútbol en el interior para que lo vean la gente en el interior. Como en Rosario y en La Plata. En Rosario y en La Plata y después también en Santiago y en Asunción. Fue el primero Ramos Ruy. Y ya te digo, yo lo dije poco partido invicto, pero... Vino un interventor nuevo. Cambiaron las autoridades de la APA. Lo echaron. Onganía prácticamente, lo echó Onganía. Y después yo tuve que renunciarlo. Lo echaron a él. Lo hicieron renunciar. Hicieron renunciar, sí. Y asumió Adolfo Pedernera, que tuvo poco tiempo, un mes. Sí, sí. Quedamos eliminados hasta ahora. Pero no se clasificó al Mundial. Pero en La Canchaboca nos elimina. Es raro que tu primera experiencia como técnico haya sido directamente con la selección. Es increíble. Yo le decía al hombre, mirá que no tengo experiencia. Yo le decía, vos estate seis meses o cinco meses al lado de Minela y ahí aprendí. Y así fue. Estuve al lado de Minela. Yo lo que tenía era... ¿Cómo te puedo decir? Yo siempre aspiraba a ser técnico. Por eso yo tenía un cuaderno lleno. Todos los apuntes de Italia me los anotaban todos. Cómo trabajaba cada técnico. Eran muchos parecidos, ¿viste? Todos los detalles, todos. Yo era muy ordenado. Yo tenía un libro de reglamento para el cuerpo de técnico. Tenía un libro de reglamento para los jugadores. Y yo terminaba. Había multas para... Las multas no las aplico yo. Se las aplican ustedes. O sea, si no lo decías, yo nada. Yo tenía un reglamento para jugadores y para técnico. El cuerpo técnico para mí tenía que estar una hora antes que nosotros, que los jugadores. Y retirarse después. Yo lo aplicaba todo muy bien. En la selección, en raza, en todos lados. Y después, bueno, por primera vez en un club, vas a Unión. En el club de Santa Fe. Al descenso fui. Y que te fuiste al descenso y tuviste que enfrentar a Racing en el cilindro. Cilindro. Ahí por primera vez que empataron. Empatan dos a dos. Empatamos. ¿Cómo eran tus sensaciones de tener que enfrentar al club de tus amores? No, pero en ese tiempo, sí, me dolía jugar contra Racing. Por eso yo siempre digo... A ver, ¿qué me pasaría a mí si me toca jugar contra Racing? Pues yo digo, vos viste, muchos hacen un gol contra su ex club y no lo festejan. Y el gol es lo más lindo que hay. Hay que festejarlo. Porque vos, al no festejarlo, no participás con tu hinchada del momento. Que ellos están gritando tu gol y vos no. Porque jugaste en el equipo anterior. No, vos ya jugaste, listo. Pero yo digo eso. Al gol hay que festejarlo. Pero hay que ver si me tocaría a mí hacerle un gol a Racing, ¿qué haría yo? Sí, sí. Debe ser una situación difícil. Y después lo dirigís a Racing, en el 71. Lo dirigiste en la primera parte del torneo. No me empate, porque yo me pelé con Sacón. Lo dirigí en el torneo de Mar del Plata. Me acuerdo, mirá, me acuerdo el detalle. El último partido fue un independiente, ¿no? Sí. Ganamos 1-0, 2-1. Ya éramos campeón del torneo de Mar del Plata. Saca a Mario, se la da perfume, perfume, distraído de la piel y nos empatan, dos a dos. Tal es así que ya teníamos el micro para volver, ¿viste? Esclar y volver. Pero yo en ese tiempo le digo a Sacón, no, tenemos que jugar el miércoles, volvamos en avión. Porque antes, la verdad, la ruta de Mar del Plata no era igual. Pero eran cinco horas de avión, ¿sabes? De micro. Digo, no, Sacón, yo quiero volver. Y dice, no, volver en micro. Y me fui. Me fui. Y no volvé, pues. Si vos la no sabes, tenía razón Sacón. Porque fue tres, cuatro, cinco horas de micro. ¿No? Y entonces fue por eso que no te quedaste a la segunda rueda del campeonato. No, me fui. No fue por los resultados. No, no, me fui. Bueno, y después, más adelante, terminás siendo técnico de Independiente. También. Y justo con Independiente, ganás, los únicos títulos que tenés como técnico, los ganás en el rojo. La Libertadora. La Interamericana y la Libertadora. La Libertadora. Sí, después salí con Ignacia Jugu y lo llevé al Nacional, pero no sé otras cosas. Lo llevaste al campeón Nacional, también. Pero con Independiente salí un campeón al Libertador, ¿me acuerdo? Sí. Y me acuerdo, yo lo tenía a Bochini, era un pibito. Y yo lo tenía al banco a Bochini y la gente me quería matar. Bochini ya era ídolo antes de jugar, era un cuadrato. Pero yo llevaba de poco, tal vez así que Pavoni me elogia en un gráfico. Que yo lo llevé muy bien a Bochini, ¿no? Pero bueno, yo a veces le decía, Bochini, no te mando al vestuario por esta gente, por Bob, le digo, pues si no. Y lo llevo a Montevideo. ¿Y qué edad tenía Bochini ahí? 18, 19 años. 19 años, bueno, un fenómeno. Lo llevo a Montevideo, la final con el Colo Colo, un equipo muy bueno, sí. Primer tiempo, yo a Giacchero, que hace un momento lo encontré acá a Giacchero. A Giacchero le dije, él y Maglioni estaban los dos por el Centrofobo, ¿no? Le digo, Giacchero, vos vas a entrar en el segundo tiempo, porque yo pienso que los suplementarios van a estar cansados, porque Giacchero es un físico extraordinario. Le dije, está bien, maestro, no hay problema. Pero a Bochini no le dije nada. Y a Giacchero lo meto faltando 15 minutos para terminar el partido. Bueno, empatamos uno a uno. El gol, no sé, lo hizo Giacchero, Mendoza, no me acuerdo. Bueno. Y el segundo tiempo lo meto a Bochini. Bochini en media hora la rompió. Le hizo ser el gol a Giacchero. Un fenómeno. Media hora. Y yo me acuerdo de ahí fuimos a jugar la Copa Interamericana. No la del mundo. Con Honduras. Con Honduras, muy bien. Y ahí jugamos un partido y después del otro partido estuve mandando a mucha gente a Buenos Aires. Y a Bochini lo mandé con mi ayudante de campo a correr la cancha. Y le digo, los reunieron los jugadores y le digo, muchachos, ¿ven el chico aquel? Bochini era, ¿no? El día que agarro la primera no era la larga más. Cuídense, Jesús Martínez era el día. Cuidate, Jesús. Y así fue, agarró la primera no la larga más. Era un jugador extraordinario. ¿Al día de hoy seguís hablando con él a veces? A Bochini lo veo a veces por acá. Es serio, un pibe serio, pero a veces lo veo por acá. Después de Independiente vas a Chacarita. Chacarita. Y agarrás Chaca y con Chaca por primera vez le ganás a Racing como técnico. A Racing. Le ganás 2 a 1. ¿Cómo fueron tus sensaciones después de ese triunfo? Me acuerdo, ante el partido me saludaron todos los jugadores, ¿viste? Que yo hacía poco había jugado con él. Antes de jugar al partido. Y después, después ganamos, pero no fui eufórico de decir, ganamos, viste, nada más. Me quedé tranquilo, ¿no? Sí, no es que festejé. No, no, no. Los goles tampoco los festejaba, viste. Yo era bastante medido dentro de todo. Dentro de todo, bastante medido. Bueno, después tu carrera como técnico sigue. Estás en Platense, Talleres, de Córdoba. Los 4 de Córdoba dije. Instituto, Belgrano, Talleres. ¿Instituto por qué año, más o menos? Y los primeros años. 3, 4 veces lo dije a Instituto. Y una vez lo llevé al Nacional. Y Talleres, me acuerdo, en la primera lo dijiste. Perdimos la semifinal con... Fuimos a la final. No, la semifinal con Ferro. Ferro que sale campeón después. Claro, le gana a River. Ferro nos gana 1 a 0 en Ferro y empatamos ya 1 a 1. Me acuerdo. Y después le gana a River. Lo valió, creo, a River. Los dos partidos me pensé que... Tu última experiencia como técnico ya en dupla con Costas. En Gustavo. En Racing. Agarran Racing en un momento complicado. Difícil, difícil. Y se bancaron tiempos difíciles. Después tuve un periodo más o menos, pero tuvimos un tiempo difícil. Era un momento difícil de Racing, ¿viste? Cambiaban jugadores. No habíamos pagado. ¿Qué se? Un día. Y a ustedes tampoco le pagaban. Y a mí, mirá, a mí me quedaron debiendo. Con Marín... No, Lalín. No, Marín. Lalín, 6-7 meses. Con Otero, 6-7 meses. Y después yo se los dejé a Racing. No los cobré, no los cobré. Y ustedes hicieron debutar a quien hoy, el de los contemporáneos, es el máximo ídolo del club. Hicieron debutar a Milito. A Milito. Y también hicimos debutar que el otro día me lo hizo recordar el pibe Arano también. Arano. Arano, sí. El pibe me hizo recordar él. Y me dice, oye, vos no hiciste debutar con Gustavo. Y esa fue tu última experiencia ya en dupla. ¿Cómo era trabajar con Costa? Bien. Era un pibe fenómeno. Se trabajaba bien. Él era más moderno, más joven, ¿viste? Él estaba arrancando. Sí, estaba arrancando bien. Un pibe serio, bien. Y ahora me dijeron que ganó títulos en Colombia, en Perú, en todos lados. Por otro lado, en América. En todos lados. Le fue muy bien. Bueno, y fue tu última experiencia como parte de un plantel en Racing. No, después no, ya no, ya no daba para nada. Y ya cortaste todo. Sí, pues ya la edad misma, viste, ya la edad era jodida. Tú no te das cuenta. Tienes que tener una gran personalidad para transmitir. Por ejemplo, viste, en Inglaterra el técnico hace como de Arsenal como 30 años o demás. En Inglaterra pasa eso. Pero acá no te dan Bolivia. Tenía 80 años, viste, ni Bolivia te dan los pibes. Y por último, una reflexión actual. ¿Ves a Racing va a volver a jugar la Copa Libertadores? Yo le tengo fenómeno. Hace poquito se cumplieron los 50 años de ese gran logro. ¿Cómo le ves a Racing? Racing lo veo muy bien. Tiene un gran presidente primero. Te digo la verdad. Un blanco es un gran presidente. No solo, por ejemplo, hubo presidente que pudieron hacer obras, pero no tenían plata en el banco. Este hombre está haciendo obras y tiene plata en el banco para Racing. Muchos millones. Es un tipo que se preocupa de todo. La cancha la está renovando. Las plateras las renovó. Está haciendo muchas obras. Hizo un gimnasio. Es un edificio, una habitación grandísima para los vitalicios. Para que hagan almuerzo, cena, lo que sea. Hizo el quincho. Un quincho espectacular con tres parrillas enormes. Hizo cosas fantásticas. Y ahora quiere hacer, no se va a poder, quiere hacer desde el sector donde entran los socios del sector A, donde entran los socios, hasta la cancha de tenis por arriba y pone toda la oficina arriba. No, tiene unas ideas, va. La pileta la puso al pelo, la cancha. Milito le están haciendo la oficina a Milito cerca de la cancha de tenis, una oficina enorme. ¿Y cómo ves el trabajo nuevo de Milito en esta nueva función? Él es un pibe primero de Racing, los padres, yo conozco al padre, hermano, todos de Racing. El otro de Independiente. A él lo salvó Gomis. Racing lo deja libre, va, lo deja ir. Y él se iba a ir Independiente con el hermanito, con Gabriel. Y lo agarró este pibe Gomis, el técnico, ahora volvió a Racing. Vení para acá, vos sos de Racing. Y se lo salvó él a Milito. No, un fenómeno. Milito, ahora él es muy preparado. Se compró un drone, se compró tablas para los ayudantes teños, está haciendo una oficina grande para ellos. No, está preparado Milito, aprendió mucho en el internet. Bueno, está aplicando sus experiencias de Italia acá. Hay una virtud, primero que es de Racing, ama a Racing, los padres, él, ama a Racing. Y segundo, un pibe serio que conoce la historia de Racing, conoce los movimientos de Racing actual. Creo que va a hacer las cosas bien. Compraron bien, creo que él tiene influencia sobre Centurión, por la vuelta de Centurión. Fue un gran jugador Centurión y creo que le va a rendir. Milito va a tener ascendencia sobre él, seguramente. ¿Y lo vas a ir a ver, jugar la Copa? Sí, sí. ¿Vas a ir a la cancha? Yo voy siempre, de local voy siempre. De visitante ya no, pero de local voy siempre. Bueno, Bocha, te agradezco muchísimo. Acá Humberto Machio, una gran gloria del club. Nos repasó toda su carrera, habló de todo. Muchas gracias, Bocha. Gracias a vos, muy amable. Y bueno, llegando a tus 85 años, este es el homenaje que desde el primer grande te hacemos. Bueno, te agradezco. ¿Esto me lo dejás? Obviamente, Bocha. Uh, gracias, te amanezco. Te llevas todo. Ahora te entregamos todas las cosas que tenemos preparadas para vos. Te agradezco tanto. La verdad, gracias, muchachos. No, 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 no tomaste, no te comieron nada. Dale. No comiste nada, no te dejaron comer nada. Ah, pues ahora desayunamos.